Algo que me invade No estar contigo Sabes quisiera darte siempre un poco más De lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar Cada vez guarda más barcos hundidos Tú eres aire, yo papel Donde vayas yo me iré Si me quedo a oscuras luz de la locura Ven y alúmbrame Alguien dijo alguna vez Por la boca vive el peor Y yo lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas Cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo Corazón eres tú el acento No quiero estrella errante No quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos Del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar Cada vez guarda más barcos hundidos No estás conmigo siempre que te canto Yo hago canciones para estar contigo Porque escribo igual que sangro Porque sangro todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida eterna solo dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me suena el rumbo de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rumbo dentro de una estación Mi último tren que no quiere salir ¡Suscríbete al canal! Sé que algo me quema por dentro de una hoguera Que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda Que me lleva un diablo viejo que me lleva un diablo viejo que está dentro de mi espejo Creí Creí, saco mi bandera negra con la calavera ¡Suscríbete al canal! 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 Rú, rú, rú A mí me suena rú De mi corazón A mí me suena rú La última estación A mí me suena rú De mi mundo y de Dios A mí me suena rú De mi corazón A mí me suena rú Y a mí me suena A mí me suena rú A mí me suena rú Él camina despacito Que las prisas no son buenas Y en su brazo dobladita Con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle Donde los chavales juegan Él también quiso ser niño Pero le pilló la guerra Soldadito marinero Conociste a una sirena De esas que dicen Te quiero Si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa Y a la menos buena Sin saber cómo ha venido Te ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares Y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil Cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes Y me goció entre las piernas Hay que ver qué puntería Hay que ver qué puntería No te arrimas No te arrimas a una buena Soldadito marinero Conociste a una sirena De esas que dicen Te quiero Si ven la cartera llena Escogiste a la más guapa Y a la menos buena Sin saber cómo ha venido Te ha cogido la tormenta Conociste a la más guapa En la regions En la countries Deluido De esos efectos No te arrimas a una fuze En el lente Conociste a la más guapa Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la...